El rector de la Universidad de San Carlos Morphy Pais se refirió a las pérdidas económicas provocadas por el cierre de los edificios universitarios. Según el cálculo del rector Morphy Pais, son millones en pérdidas por las protestas que llevaron a cabo los colectivos estudiantiles como la AEU y CEU. La Universidad de San Carlos está totalmente parada en lo que se refiere a lo académico. No hay condiciones idóneas, no hay graduaciones, no hay exámenes de admisión, no hay acceso a oportunidades de becas, congresos, seminarios, la propia docencia, la investigación. O sea, esto es un tema completo, integral y muy complejo de poderlo describir y detallar detenidamente. Ya se ha sido un estimado de una pérdida de un millón diario. Obviamente nosotros no queremos hablar de números porque la naturaleza de la universidad es la academia, la investigación, la extensión. En un momento es hablar de dinero, ¿verdad? Pero sí hay un impacto muy grande y considerable y por eso estoy aquí presente en respuesta a esa demanda de ya iniciar nuestras actividades. A decir del rector, a pesar de que son 30 días de cierre y sin actividades académicas, aún se puede salvar el semestre. Cada unidad académica tiene sus particularidades, cada unidad académica tiene su propia toma de decisiones, cada unidad académica definirá su calendario y sus metodologías educativas. Pero estamos en el punto coyuntural que todavía se puede restablecer y reorganizar lo que hoy es el ciclo académico. Miles de aspirantes a estudiantes en la USAC están a la espera de la reanudación de las actividades para establecer las fechas de las pruebas para ingresar. Y también muchos de los estudiantes que están por concluir las diferentes carreras tendrán que reprogramar exámenes de tesis y graduación.